Sí, a las 10, pero si le parece bien voy yo mejor, no vengas tú, ¿vale? Sí que estaba, gordi, no me habrás visto. He salido al fondo y he salido quitando que tengo médico. Te llamo, ¿no? Mamá, que no te lo he cogido porque está aún en el extremo. Acabo de salir, me ha salido súper bien. Estos son todos los audios que envió Carla el día de su desaparición. Los he escuchado más de 100 veces y nada. El más interesante es el que ya hemos analizado, el último. El segundo debe ser para su novio, que le está mintiendo descaradamente. Supongo que él le estaba preguntando por qué no la había visto en el examen, que como ya sabemos no hizo. ¿Y el primero? Está quedando con alguien a la hora del examen. O sea que es una persona que no sabe que tiene un examen o que sí lo sabe, pero conoce su apaño con el profesor. Igual estaba quedando con él. ¿Con el profesor? Puede ser. Desde luego él tampoco estaba en el examen. Lo que no sabemos es si realmente estaba enfermo en su casa. ¿Has vuelto a hablar con Cuevas? Sí, estamos en punto muerto. ¿Y la llamada? El juez no considera que nuestro análisis sea prueba suficiente para demostrar que Andreu Roche y su mujer ocultan algo. Así que de momento no le dejan tirar de ese hilo. El profesor tiene coartada y punto. Pues estos audios no aportan nada. No importa. Hay que escucharlos 100 veces más hasta que saquemos algo. Sí, a las 10, pero si le parece bien voy yo mejor. No vengas tú, ¿vale? Ay, estás bien. Sigue tú, por favor. Necesito un descanso. Nada, nada. Los he vuelto a escuchar y es que nada. No soporto estar sin hacer nada sabiendo que Carla está ahí fuera. Se me acaba el tiempo. ¿A ella querrás decir? A todos. A ver, tampoco es nuestro trabajo llevar la investigación, ¿no? Eso es cosa de Cuevas. Así es. Ella tiene su territorio y nosotros el nuestro. Ojalá tuviéramos eso claro todos. ¿Eso va por mí? No lo sé. ¿Te has metido donde no debías? Bueno, a ver, a veces ojeo las redes de Carla por si encuentro algo interesante. Ya sí, sé que los nuestros solo son los audios, pero no sé, me cuesta estar ahí parado sin hacer nada y pensando que a la pura chica le pueden estar haciendo algo. ¿Y? ¿Has encontrado algo interesante en sus redes? Pues no, mira. Es que no, no publica muchas cosas. Esta foto con su novio la colgó solo un día antes de desaparecer. Joder, qué pesadilla de anuncios. Cuevas dirá lo que quiera, pero de cifrado extremo nada. No paran de salirme anuncios de grados universitarios, mira. Mira, es que mira, todo, todo. Movías de universidades, anuncios, noticias... Para. ¿Qué pasa? Retrocede un poco. Mira esa noticia. Escándalo en el nuevo departamento de inteligencia artificial de la Universidad Politécnica. Lee la noticia, a ver qué pone. Una candidata a profesora denuncia irregularidades en el proceso de adjudicación de una plaza. La profesora que ha preferido mantener el anonimato ha hecho pública una llamada de teléfono en la que el reputado catedrático de matemáticas, Andreu Roig, encargado de crear el departamento, le pide que se retire del proceso de adjudicación de una plaza de profesor en el nuevo departamento. Porque la tenía reservada para un discípulo suyo con peor currículum que la candidata afectada. ¿Está la llamada? Sí. Esto parece un enlace al audio. Vamos al laboratorio y la escuchamos. ¿Sí? Hola, mira, soy el profesor Andreu Roig. No sé si sabes quién soy. Sí, claro que lo sé. Me he presentado para una plaza en su departamento. Espero que les haya llegado toda la documentación. Sí, 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 sí. Por eso te llamaba. Necesito que te retires. ¿Cómo? Que necesito que te retires. ¿Pero por qué? Pues porque tienes el mejor currículum. Disculpe, pero no lo entiendo. Mira, te voy a ser muy sincero. Esa plaza ya está dada. Es para un adjunto mío de la facultad de matemáticas. Nos conocemos desde hace tiempo, trabajamos bien juntos y quiero que sea para él. Pero es un concurso público. Bueno, sí. Pero ya sabes cómo es esto. Yo no puedo trabajar con alguien a quien no conozco. La cosa podría salir mal. Pensaba que a usted le gustaba trabajar con los mejores. Bueno, es que todos esos méritos que tú tienes me parecen demasiados a saber cómo los has conseguido. ¿Cómo dice? Mira, niña, la plaza no te la vamos a dar. Así que yo te recomiendo que no pierdas el tiempo. Por muchos puntos que tengas, al final todo depende del tribunal. Y el tribunal somos nosotros. ¿Lo has entendido? Que si lo entiendo. O sea, que si lo entiendo. No, mire, no quiero entender nada. ¿Vale? ¿El tribunal? ¿El tribunal? ¿Oiga? Es un puto cacique el tío. Esa voz creo que me resulta familiar. ¿Cómo que te resulta familiar? Pues claro, si es el matemático. No, él no. Ella. La voz de la chica me resulta familiar. Esas vocales abiertas. Parece andaluza, ¿no? Sí, seguramente lo sea. Y además, mira. Espero que le jadez. Espero que le jadez. Espero que le jadez. Espero que le jadez. Ahora escucha esto. Joder. Es la misma chica. Tenemos que hacer una comparativa de formantes, pero sí. Yo diría que es ella. Dime, Olivia. Tenemos algo. Gracias por venir, Olivia. No sé qué pinto yo aquí. Interrogar a testigos no es mi campo. Lo sé, lo sé. Pero creo que podría negar que es ella la chica del audio. Y puede serme útil abrumarla con tu jerga técnica. Está bien. Haré lo que pueda. Además, estás teniendo un papel muy activo en este caso. Sin tus conocimientos no habríamos sabido que la chica tenía acento de Andalucía Oriental. ¿Dónde está, por cierto? Llega en unos minutos. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Sales con alguien? ¿Eh? No. ¿Por? Curiosidad. Pues no. Estoy soltera, como siempre. Parece que viene acompañada. ¿Se ha traído a un abogado? Según ese audio puede haber sido la última persona en ver a Carla con vida. Igual es más importante en el caso de lo que pensamos. ¿Cómo estás, Bea? Bien. ¿Sabes por qué te hemos llamado? No. ¿Y por qué te has traído un abogado? Es mi padre. Pero también soy abogado. ¿Y en calidad de que está aquí, entonces? De momento de padre. Pero ya veremos. Tú eres la denunciante anónima del profesor Andreu Roch. ¿No es así? ¿Cómo lo sabe? Lo ha averiguado mi compañera. Ella es Olivia Menes, jefa de voz del Laboratorio de Acústica Forense de la Policía Nacional. Hola, Bea. Una de las cosas que hace Olivia es analizar voces para descubrir a quién pertenecen. Todos tenemos una voz única, igual que nuestras huellas. Así es como hemos descubierto que tú eres la mujer a la que el profesor Roch está extorsionando. ¿Están investigando las extorsiones? No. ¿De qué va esto, entonces? Estamos investigando la desaparición de Carla Serrano. ¿Sabes quién es? Sí, bueno, todo el mundo lo sabe. Es la alumna de la universidad que ha desaparecido, ¿no? Efectivamente. Y además de saber quién es, ¿la conoces personalmente? No. ¿Sabías que Carla Serrano tenía una relación íntima con el profesor Andreu Roch? No, claro que no. Perdón, pero ¿qué tiene eso que ver con mi hija? Es el mismo profesor que la ha extorsionado a ella. Una casualidad. El tipo ese es un impresentable y punto. Efectivamente. Pero cuando hay un elemento que conecta a dos personas puede ser una casualidad. Pero cuando hay dos elementos que conectan a esas personas empezamos a sospechar que hay algo más. Olivia, por favor. Mamá, que no te lo he cogido porque estaba una en el extreme. Acabo de salir. Me ha salido súper bien. Oye, no me esperes para comer que me conmigo vuelvo a la cafetería de la UN y que se me quedo empollando en la vida esta tarde. Chao, chao, te quiero. Este audio es el último mensaje que Carla mandó antes de desaparecer. En él, de fondo, se escucha la voz de una mujer. Hemos hecho una comparativa de voz y esa chica es la misma que habla con el profesor Roch en la llamada que aparece en la noticia. Es decir, tú. Y eso te convierte en la última persona que vio a Carla con vida y que además tiene una conexión con el amante de esta. ¿Eso es verdad, Lía? Sí. ¿De qué conoces a Carla Serrano, Bea? Tienes que contarles lo que sepas, hija. Nos conocimos en un grupo de WhatsApp. Cuando Andreu Roch me llamó para pedirme que retirase mi candidatura, no... No sabía qué hacer. Pero me imaginé que si me había pasado a mí, le tenía que estar pasando a más gente. Empecé a buscar, a hacer preguntas y... Y alguien me habló de este chat que habían creado un grupo de chicas. Conseguí hablar con una de ellas y me dejaron entrar. ¿De cuántas chicas estamos hablando? Veinte, más o menos. ¿Todas habían sido extorsionadas por el profesor Andreu Roch? No. Yo era la única. No lo entiendo. Al resto las había acosado. Todas habían pasado por lo mismo. Alumnas de primero, brillantes y muy listas que se convertían en las favoritas del profesor. Pero después empezaban a amenazarlas con bajarles la nota y suspenderles y no le seguían el rollo. Ya me entienden. ¿Quieres decir que la relación entre Carla Serrano y Andreu Roch no fue consentida? No. No creo. ¿De qué se hablaba en ese chat? ¿Se estaban organizando para denunciarlo? Mire, supongo que se creó con esa idea. Pero era más un grupo de apoyo, casi como una terapia. Le daba miedo denunciarlo porque creían que las que saldrían perdiendo serían ellas. ¿Viste a Carla Serrano el día que desapareció? Sí. Cuéntanos qué pasó. Después de conocerla en el chat, Carla y yo empezamos a hablar en privado. Yo creía que... que había que hacer algo y ella parecía la más dispuesta a denunciar a Roch. Así que quedamos para vernos en persona. Quería convencerla de que denunciase conmigo. Había que parar los pies a ese hombre. ¿Y quedasteis en el bar del pollo? Sí. Ella no quería que nos viésemos en la facultad de matemáticas por si nos lo encontrábamos. Así que vino ella, la mía. ¿La tuya? Pensaba que no habías conseguido la plaza. Mi idea era hablar con Carla en el bar y que fuésemos juntas a Port Roch. Y llegó a venir a la facultad. La vi en el campus, pero estaba al teléfono. Supongo que mandando ese audio a su madre que habéis puesto. Le dije que nos veíamos en el bar, pero no apareció. Pensé que estaba arrepintiéndose, así que finalmente fui yo sola a hablar con el profesor. Le enseñé que tenía grabada su llamada y no le quedó más remedio que darme la plaza. ¿Trabajas con él ahora? Sí. ¿Y por qué has hecho pública la grabación? No he sido yo. ¿Entonces quién? No lo sé. Quizá alguna de las chicas mande la grabación al chat. Andreu Roch dice que es Carla Serrano quien la estaba chantajeando a él. Que está mintiendo. Ella no le chantajeaba a él. Era él quien la amenazaba a ella con acabar con su carrera si no le sigas su puto rollo de pervertido. ¿No se te ocurrió decir nada cuando supiste que Carla había desaparecido? Fuiste la última persona que la vio. ¿Sabías que tenía problemas? El chat que tenemos es secreto. Todas prometimos no decir nunca nada de lo que allí se había hablado. No podría haber hablado de Carla sin hablar del chat. Pues lo siento mucho, pero vas a tener que darme acceso a esas conversaciones. Es que no las tengo. Las he borrado. Todas lo hacíamos. ¿El chat aún existe? Sí, pero no tiene contenido. Lo he borrado todo. No importa. Vas a tener que enseñármelo para localizar a todas esas chicas. Hola a todas. Gracias y gracias por aceptarme en este chat. Llevo mucho tiempo tragándome esto. Sin decirle nada a nadie porque tenía miedo. Pero necesito soltarlo ya. que siento que vosotras sois las únicas que le podéis entender. Porque yo he tenido relaciones sexuales con él y no es que me haya forzado ni nada, pero es como si no me pudiese negar, ¿sabéis? Y me siento muy mal. Me siento muy sucia. No sé cómo explicarlo. Yo siempre he sacado muy buenas notas y Roche me empezó a... Me dijo que me iba a buscar la nota, que nunca me sacaría la carrera sin su ayuda y que contárselo a alguien sería peor para mí. Éramos solo siete chicas en toda la promoción y yo creo que nadie me habría creído porque ya mis propios compañeros hablaban a mis espaldas. Ellos iban constantemente a su despacho a hacerle preguntas, pero si iba yo, me hacían bromas. Me decían que me había puesto falda para subir la nota. Supongo que... Que solo eran bromas, pero me sentía segura. No me sentía nada segura contándoselo a ellos porque... No es que me haya violado, ¿no? Yo me decía... Pero de verdad que no quería. Espero que vosotras lo entendáis porque me da mucha vergüenza contárselo a mis padres. No sé si lo entenderían. Tampoco los demás profesores. Todos... Todos la admiran muchísimo. Y yo... Yo también la admiro, la verdad. Yo creo que es el mejor profesor que he tenido nunca. Este es el único que hemos encontrado de Carla, pero hay 15 o 20 más. De otras chicas. Todas igual de jodidas. Ese hijo de puta les ha destrozado la vida a esas chicas. Todas estudiantes brillantes. Con futuros prometedores. La parte buena es que podemos ayudar a que no lo haga más. ¿Y qué dice Cuevas? ¿Lo van a detener o algo? No puede. ¿Por? Tiene coartada. Es un puto depredador sexual. Y se le investigará por ese caso. Pero no es el nuestro. Nuestro caso es la desaparición de Carla Serrano. Y ahí, ahora mismo, no es sospechoso. Pero miente en la llamada. Dice que Carla se acostó con él para chantajearle y que le subiera la nota. Y es al revés. Él la estaba acosando a ella. Ya te he dicho que el juez no ha admitido como prueba que la llamada es un montaje. Y además, en todo caso, el que miente es él, no su mujer. ¿Crees que su mujer sabe la verdad? Creo que ella sabía que su marido le engañaba. No, no, me refiero a lo del resto de chicas. Así sabrá que su marido es un puto acosador. Supongo que no. A veces, cuanto más cerca tenemos las cosas, más nos cuesta verlas. ¿A qué te refieres con eso? Me dijo Cuevas que ella también trabaja en la universidad. De hecho, es candidata al rectorado. ¿También es profesora de matemáticas? Pues no lo sé. No sé de qué da clases. Búscalo a ver. ¿Cómo se llama? Elena Ortega. A ver. Aquí está. La catedrática Elena Ortega, candidata a rectora, promete acabar con la endogamia en la institución. Yo flipo. Eso sí, la filtración de la llamada de su marido no debe haberle venido nada bien, ¿eh? Tampoco le vendría bien que se sepa que es un depredador sexual y que su campo de acción es la propia universidad. Un momento. ¿Qué pasa? Mira el final de la noticia. Es profesora de la Facultad de Comunicación. Da clases de producción radiofónica y teoría del sonido. Si es que el audio en el que Carla Serrano decía que se iba voluntariamente de casa es un montaje muy bueno. O sea, coger trozos de diferentes audios y juntarlos sin que se note la diferencia de volúmenes, de ambientes, es que hay que controlar mucho de sonido para eso, ¿eh? Hacen falta conocimientos de audio. Y una profesora de radio los tiene. Gracias. Gracias.